Luego de que el pasado fin de semana el litro de la gasolina sufriera variaciones en sus precios, el presidente de la Canaco Mérida, Michel Salou, lamentó que el precio de los combustibles ya superan más de los 20 pesos el litro, por lo que señaló que esto causará un fuerte impacto en la economía de las familias yucatecas. El titular de la Cámara de Comercio también señaló que aún no perciben cambios en los recibos de la energía eléctrica, pese a los exhortos y solicitudes que las cámaras empresariales han realizado a la Comisión Reguladora de Energía. Esperemos que hoy salgamos con un acuerdo como debe de ser, estamos muy pendientes en comunicación directa con Canaco, con el arquitecto que él tiene ahí, silla, en ese comité que se instaló para revisarlo las tarifas eléctricas, esperemos que ya hoy se pueda tener una buena noticia, la verdad es que no hemos visto ninguna mejora en los recibos. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.